Concentramos alrededor de 80 niños en estas bibliotecas y hoy es el cierre con diferentes actividades, cuentacuentos, lotería, con algunas actividades de lectura y pues es el cierre de estas actividades con estos niños. La cultura de la lectura para nuestra alcaldesa es muy importante, que los niños pues fuera de sus escuelas tengan educación y a través de los libros pues de estos edad. Estamos involucrando también a los padres de familia y pues estamos haciendo estas actividades porque nuestra alcaldesa Mirna Rincón nos ha estado destruyendo para acercar las bibliotecas a las familias y a los niños. Ahora que pasa el frente, el lado, su lado, es un momento muy especial porque las bibliotecas y continúan a leer. Ellos están enterados de los chicos y los apoyan en nuestras actividades. Nos estamos juntando todo el séptimo y está. ¡Ahora, tú! ¡Todo bien para la gente de iglesia! ¡Ahora, no te puedo ver jamás! ¡Y ya no más! ¡Muy bien! ¿Cómo te llama? ¿Cómo te oigo? ¡Prenta! Muy bien, así, fuerte y claro. Voltea para allá y dino. Hay igual que y que ya no iba a pagar En este lugar, en el vacío Y mi inviernos a saludarnos Ok, ahorita viene bien Terminé de cantar la casa Quiero ver si no puedo Como he dicho que estoy haciendo Los cajones de guitarra Para poder ser rico Trata la noche Un aplauso por favor Trata la noche No, Juan también es Y bien, cierro el público Estuvimos unos días Aquí el momento de trabajo A ver, dónde está Otra biblioteca Lore, por favor, del plan